Si descomponemos una red neuronal biológica, podríamos visualizar su elemento más simple, la neurona. Esta tiene la capacidad de procesar información a través de impulsos químico eléctricos recibidos desde otras neuronas y transmitidos de igual forma a más neuronas. El proceso es simple. El impulso eléctrico se recibe desde las dendritas, se procesa a través del soma y el resultado de este procesamiento se transmite por la axón hacia otras neuronas, con el fin de realizar, por ejemplo, una acción corporal, mover los brazos, caminar, respirar, hablar, entre muchas otras. Pero, ¿cómo es que las neuronas saben qué hacer o a qué estímulos responder de manera automática? Bueno, recordemos que esto se practica desde que nacemos. El simple hecho de aprender a caminar es un proceso de prueba y error donde toda nuestra red neuronal aprende a definir ciertas configuraciones químico eléctricas que nos permitan caminar. El proceso sería más o menos así. El sistema nervioso recibe diferentes estímulos que vienen de todo nuestro cuerpo, como la vista, la audición, el tacto, el equilibrio, la sensación de gravedad, entre otras. Toda la información recibida es procesada a través de impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Y el resultado de todo este procesamiento se devuelve como dato de salida y se convierte en acciones corporales, por ejemplo, mantenernos parados y mover los pies conservando el equilibrio de tal forma que podamos caminar. Si este proceso se repite muchas veces, podemos decir que nuestra red neuronal ha aprendido a caminar. Y seamos conscientes, este proceso de aprendizaje puede tardar mucho tiempo. Una red neuronal artificial no es tan diferente que digamos. De hecho, vamos a analizar cómo se comporta una neurona artificial o perceptrón. Un perceptrón es un modelo matemático que trata de emular el procedimiento de entrada, proceso o salida de una neurona biológica. Su funcionamiento es muy similar porque también consta de tres pasos. Recibe información, por lo general representada por medio de números, procesa estos números a través de reglas y funciones y devuelve un resultado que por lo general es otro número. Un perceptrón por sí solo no podría aprender, sino cumple con un entrenamiento previo. Este entrenamiento consta de realizar ciertas modificaciones numéricas de tal forma que se encuentre el resultado deseado. Esto se logra utilizando números aleatorios denominados pesos, que serán multiplicados por sus respectivas entradas de información. El éxito del aprendizaje de un perceptrón se debe en gran medida al valor de los pesos. En caso de que al modificar los pesos no se llegue al resultado deseado, se tiene que recalcular los pesos tantas veces como sea necesario. La modificación de los pesos llega a su fin cuando se ha encontrado el valor adecuado para los pesos con el cual podemos llegar al resultado deseado. Es aquí donde podemos decir, victoriosos, que el perceptrón ha aprendido. En los siguientes videos vamos a analizar el proceso que nos permitirá entrenar los perceptrones utilizando las compuertas lógicas AND, OR y NOT. La idea como siempre es explicar estos procedimientos lo más simple que se pueda, obvio sin descuidar los detalles. Muchas gracias por llegar al final del video. No olvides suscribirte al canal y escribirme en los comentarios si este contenido te ha sido de ayuda y qué piensas acerca de las redes neuronales artificiales. Nos vemos pronto. ¡Gracias!